Hola chicos, ¿cómo están? Y bienvenidos nuevamente a Marvel Batalla de Superhéroes. Y bueno, en esta oportunidad vamos a hacer unas peleas rápidas con mis personajes más fuertes, por así decirlo. Sí, son los más fuertes. Y bueno, vamos a comenzar con Ant-Man. Y bueno, ahora nos ha tocado a Visión. Bueno, espero que nos vaya bien. Espero. Y bueno, comenzamos la batalla. Y bueno, en realidad ya estamos. Tenemos la misma fuerza, por así decirlo. Pero siempre Visión es un poco molesto. Y más aún creo que ese es su nuevo traje, así que bueno, no sé si habrá algo adicional que le dan a los trajes, pero ¡coma! Y bueno, ya está a punto. Oh, mi teclado se puso raro, pero bueno. Y listo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y sí, Ant-Man. Perfecto, vamos. Nos acabamos de ganar una gema. Para luego poder abrirlas, ¿sí? Al finalizar. Y bueno, vamos a continuar con... Bueno, Ant-Man ya está fatigado. Creo que descansa... Tiene que descansar una hora. O dos, no sé exactamente. Y bueno, vamos a continuar. La siguiente batalla sería de Puño de Hierro contra Gamora. Y bueno, comenzamos la batalla. No, 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 no. Te voy a dejar que me haga eso. Y bueno... Toma. Y... Listo. Derrotada. Mucho más fácil que la pelea anterior. Mucho mal. Otra gemita más. Para abrir. Bien. Creo que es momento de usar a Yellow Jacket. ¿Sí? Hasta ahora no lo uso. Y bueno, nos toca con Spider-Man. Que ahora sí tenemos ventaja. Así que... Una gran ventaja. Así que va a ser más fácil. Espero. Comenzamos la batalla de Yellow Jacket con Spider-Man. La verdad es que las habilidades de Ant-Man y Yellow Jacket están muy buenas. Y listo. Lo hemos derrotado. Hemos derrotado al tercer contrincante. Va bien, va bien. Espero que siga así. Por un buen... Un par de peleas más. Que voy a hacer. Y bueno. Es momento de usar... A la Asesina Gamora. Contra Pantera Negra. Y bueno, ahora sí. Él es el que tiene la ventaja. Así que vamos a ver qué tal... Aprovecho la ventaja él. No, Pantera. No puedes. Contra mí. No vas a poder. No. Y... Y bien. Perfecto. Hemorragia. Cuidado que me dé su... No, no me dé su habilidad. Así que... Yo voy a aprovechar. Y listo. Derrotado. Y bueno, creo que... Ya se está poniendo un poco durito las... Las batallas, así que... Creo que... Vamos con... Nuestro querido amigo Coloso. Y... Miren. Wow. Me acabé de tocar con alguien... Mucho más fuerte. Sí. Visión. Wow. 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 Pero... Vamos a ver qué tal... No va esta batalla. La verdad que visión... Para mí siempre ha sido... Una de las más grandes molestias. Pero eso me importa. Porque aquí te voy a dar tus... Pataditas. Pataditas. Y... Sigo, 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 sigo. Y... Toma, 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 toma. Y... Ha llenado su tercera barra. Así que... Tengo que darle más golpes a más no poder, porque si no... Bueno, yo estoy a punto de llenar el tercero, así que... Bueno, es la primera vez que voy a usarlo, así que... No... No... Toma... Bueno... La verdad es que no le bajó mucho, pero... Pero... Vamos a seguir atándole... No... Y... Y... Ya, muérete, 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 muérete... Y listo, muerto. Bueno... Hemos acabado... Esta última pelea... Así que... Es momento... De abrir unas cuantas... Gemitas... Para ver qué es lo que nos puede tocar. Si no me equivoco... Creo que me puede salir un personaje. Así que vamos a ver... Qué tan buena suerte tengo. La verdad, últimamente me he temido mucha, pero bueno... Vamos a ver qué tal. Y... Efectivamente... Oro... Y cien. Bien, bien. Vamos a ver qué más. ¿Qué pasó? Ok, se ha sido loco. No importa. Ahí tenemos a un personaje de tres estrellas. Y... Acabamos de pasarlo. Y... Tiene que hacer una broma. Estaba a su costado y no me salió nada. Bien. Bien, 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 bien. Bueno, el mismo personaje de dos estrellas... Creo que... Creo que es el Punisher. Si no me equivoco. Y nada más. Y nada más. Que cura. Sí, una orbe de vida. Y aún nos quedan dos. Aún nos quedan dos. Así que... Aquí puede llegar la suerte. Sí, ya pasó uno. Ya pasó dos. Tres, cuatro... Y... Cinco y... No va a salir. Más oro. Sí, en la no más oro. Sí, estoy pensando en comprarme un carro o... O una bicicleta o lo que me alcance con todo el oro que me están dando. Bien, hasta ahora. Bueno, apareció una vez. Dos veces. Tres, cuatro... Vamos. Cinco. 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 Y no. Me salió. Bueno, chicos. Eso es todo por el video del día de hoy. No he tenido suerte. No me ha salido nada que de verdad necesite. Así que... Bueno, chicos. Nos vemos en el próximo video. Espero que les haya gustado. Y si de verdad les ha gustado, díganmelo. Háganmelo saber. No se olviden de suscribirse. Darle like. Y también pueden recomendar que otros juegos deseen que jueguen. Estoy usando un dispositivo Android. Así que... Ya saben. Si hay algún juego de Android que deseen que juegue. Ustedes solo díganmelo. Y... Trataré de hacerlo. Así que... Bueno, chicos. Nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Gracias.